¿Sabías que se han observado alrededor de 85 tsunamis en el Caribe durante los pasados 500 años? Y aproximadamente 4.500 personas han perdido la vida a causa de estos. Por eso, es importante estar preparados para poder enfrentarlos, ya que no sabemos cuándo podrían ocurrir. Por tal razón, todos los años para el mes de marzo se realiza el ejercicio regional de tsunamis el Caribe Way. ¿Pero qué es el Caribe Way? Es un ejercicio de tsunamis que se realiza anualmente en el Caribe, incluyendo a Puerto Rico e Islas Vírgenes, bajo la coordinación de la UNESCO y el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico. Este ejercicio de tsunamis se realiza desde el año 2009. Sin embargo, desde el 2018, la realización de este ejercicio en Puerto Rico cae bajo el liderazgo de la Red Sísmica de Puerto Rico, en coordinación con los Centros de Alerta de Tsunamis de la NOA, el Negociado de Manejos de Emergencia y Administración de Desastres, el Servicio Nacional de Meteorología, Oficinas de Pronóstico de San Juan, FEMA, Comité de EAS y la Asociación de Radiodifusores, entre otros. El objetivo de este ejercicio es probar y evaluar las operaciones del Sistema de Alerta de Tsunamis del Caribe, validar la preparación en la respuesta ante tsunamis y la utilización de los productos del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Además, de ayudar en los esfuerzos de preparación de tsunamis a las agencias de manejo de emergencias y comunidades expuestas. Mientras que el propósito es mejorar la eficacia del Sistema de Alertas de Tsunamis a lo largo de las costas del Caribe, brindar la oportunidad para que las organizaciones de manejo de emergencias de toda la región prueben sus líneas de comunicaciones operacionales, sus procedimientos de respuestas a tsunamis y promuevan la preparación ante un tsunami de toda la comunidad. ¿Cómo se desarrolla este ejercicio? Para este ejercicio se presentan diferentes escenarios donde se simula un tsunami generado por un terremoto y cada participante selecciona el escenario que mejor se ajuste a sus objetivos. Al igual, cada país o territorio participante decidirá el nivel de participación y coordinarán localmente actividades correspondientes dentro de su jurisdicción. Recuerde que somos vulnerables a los tsunamis por varias razones. Primero, vivimos en una isla y tenemos un escenario de fallas complejo donde la gran mayoría se encuentran bajo el mar. También tenemos al norte de Puerto Rico una de las fallas más profundas en el Caribe y el Atlántico, la trinchera de Puerto Rico. Al igual que otras fallas activas, las cuales han ocurrido sismos históricos como la falla del Cañón de la Mona, donde ocurrió el terremoto de 1918, y el pasaje de Anegada, donde se generó el sismo de 1867, los cuales ambos generaron tsunami. También, en los últimos años, se ha observado un crecimiento poblacional, así como la entrada de turistas a lo largo de las costas del Caribe, aumentando la vulnerabilidad a tsunamis. Utilizando los datos del Censo del 2010, se estimó que en Puerto Rico, más de 215 mil personas residen dentro de las zonas expuestas a tsunamis. Por lo tanto, es momento de prepararse para enfrentar un tsunami. Participa y regístrate en el Caribe Wave ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!